13 de junio la fiesta de San Antonio y que era el patrono de una zona de la rioja que le llamamos acá la costa ahí había un curita que llevaba 50 años el padre Virgilio se llamaba este cura viejito un hombre bueno que jugaba la pelota con los changos pero que hacía años no predicaba nada en la misa porque no leía un libro no sabía que había pasado el concilio por la iglesia entonces los señores entre comillas feudales aprovecharon que el obispo iba a compartir ese momento tan rico y tan fundamental para la gente que es el día de su fiesta patronal y entonces armaron todo un circo cuando ya era la hora de la misa aparece la voz de un parlante sobre una casa dirigiendo toda una manifestación de gente ellos decían que todo había sido muy espontáneo pero se ve que no tan espontáneo fue porque había un altoparlante con música militar de fondo las marchitas militares y diciendo en definitiva no es cierto no vayan porque ese obispo es comunista les dieron de beber de más a muchos de los peones para que estuvieran así medio entonado y poder bueno llevarlo de las narices hacia donde ellos quisieran y fabricaron toda ahí una cuestión de como que el obispo venía a sacarlo al padre Virgilio entonces movilizar a la gente en defensa del padre Virgilio por eso nosotros les pedimos que se vayan ya de aquí porque nuestra iglesia no está para ideología foránea y con toda esta motivación despotricaron contra el obispo y lo atacaron lo atacaron con tierra, pedradas a tal punto que bueno que el obispo tuvo que suspender el oficio religioso y buscar la forma de salir y sacarlo a los otros dos curitas en definitiva se decide que me escape de alguna manera para hablar con el gobernador Carlos Saúl Men le planteo a Carlos las cosas y dice ya las voy a arreglar no las arregló porque además de que todo esto eran amigos suyos estaba su hermano amado que viva San Antonio de Pablo viva la iglesia por el bien de la costa que viva la Santa Viracruz y después entonces del disturbio de echarle tierra, de rechazarlo al obispo, de apedrezco, 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 de apedrezco. se fueron envalentonados un grupo de los que estaban allí, a a Minga que quedan unos 5 o 6 kilómetros que era el lugar donde vivían las religiosas y también estaban los muchachos del movimientos rural catalino que estaban capacitando a todo este grupo de peones surale para formar la cooperativa. Y se decían unos a otros, algunos con unos vinos encima, vamos a violar a las monjas, a correr a estas monjas que han venido a cambiarnos la religión. Y entonces buscaron la casa de las hermanas y entraron y rompieron todo lo que hallaron, las camas, los papeles, los libros, ejemplares de la Biblia y del Nuevo Testamento. Y entraron hasta un pequeño espacio donde rezaban, estaba el Sagrario con las hostias consagradas, y también destrozaron todo. Llegamos a La Rioja, reunión de curas, monjas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos ante esta situación que ya pasa de los límites de una simple solicitada en el diario? Y ahí es donde, casi por unanimidad, pedimos la excomunión de aquellos que habían dirigido toda esta cosa. Le decían a Monseñor, Monseñor tiene que tomar medidas ejemplares. Y él se resistía íntimamente a tomar una medida dura de condena. Pero la circunstancia era tan tremenda que estaba en juego el valor de su autoridad como obispo. Hizo venir de Córdoba a un amigo suyo, canonista, y elaboraron una sanción canónica, poco más suave que la excomunión, que le dieron el nombre técnico de entredicho personal. El entredicho es una sanción que el obispo puede aplicar a fieles, en las que les priva de ciertas cosas importantes para la vida de fe. Y bueno, el entredicho fue a estos trece cruzados, entre los que estaban los Cisterna, Yañez, Amado Mene, Banor del Moral, Luis de la Puente, para que recapaciten, tomen conciencia de su error, que se arrepientan del mal que han hecho a la iglesia y al pueblo de Dios, y pidan perdón. Cuando Monseñor se ve tan acosado y parecía que su misión pastoral podía resentirse, entonces él pide al Papa que mande, yo diría un vedor, es un legado papal. El Papa lo nombra a Monseñor Zaspe como el nombre de él que venga acá. O sea, pide a Angelelli ser investigado. Bueno, viene Zaspe, recibe a todas las personas que quieren hablar con él, por supuesto también los tres de estos trece, va a Anillaco, y entonces Zaspe en la catedral cuando se despide, clausura, diciendo un apoyo total a la pastoral de Angelelli, dice, la pastoral del obispo Angelelli, la pastoral de la iglesia católica. El obispo no puede ni debe ejercer su misión desde una ideología, aquí no lo hace, debe hacerlo... debe hacerlo desde el Evangelio, aquí sí lo hace. Cada cinco años, los obispos de un continente, por eso son cada cinco años, deben ir a Roma a hacerle una visita oficial al Papa, donde le tiene que llevar un informe de lo que sucede en la diócesis y traer de alguna manera directivas del Papa. Esto es lo que hace Angelelli en el 74, que es una larga visita que él prepara durante un año, porque siempre dijo, no, no me voy yo, es la diócesis la que se va. Muchos rumoreaban que el Papa se negaría a recibir a Angelelli. Sin embargo, Pablo VI lo recibió con los brazos abiertos, se sacó varias fotos con él y le regaló un cáliz y una carta para toda la diócesis de La Rioja. Y de allá vuelve, bueno, con el gran regalo, el regalo que el Papa nos hizo a todos nosotros, que es donde el Papa, de alguna manera, ratifica la pastoral que está siguiendo Angelelli. El primero de julio de 1974, murió el general Juan Domingo Perón. Isabel Martínez de Perón se hizo cargo de la presidencia. ¡Viva! 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 López Rega, exsecretario privado de Perón, desplegó su voluntad de poder a través de una estrategia de terror y muerte. La AAA, que el 11 de mayo de 1974 había asesinado al sacerdote Carlos Mujica, difundió una lista de condenados a muerte en la que aparece el obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli. Cuando ya fuimos a Europa en el 74, a Europa, que nos encontramos con Monseñor allá, nosotros estábamos propuestos para la coordinación mundial del Mijar. Cuando íbamos por Francia, se largó una gran nevada y nos parábamos en el camino y jugaba como un niño con nosotros ahí en la nieve. Y al llegar a España, le avisan de acá que no viaje, porque él estaba en la lista de las 3A y lo iban a bajar. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa, ustedes vayan a hacer adelante y yo voy a hacer parte de mi equipaje, se van a La Rioja, ven cómo está la cosa, si es realmente que yo no tengo que viajar, me llaman, y si no, ya veo qué hago. Hicimos así, nos vinimos nosotros adelante, llegamos a La Rioja, y acá nos dicen que no venga, que no venga, está en la lista de las 3A, lo van a bajar. Y en eso que estaba preparándome yo para irme a Buenos Aires, para llamarle de Buenos Aires por teléfono para que no viajara, me dicen, no, no viajes porque ya se vino. La Rioja A comienzos de 1976, el gobierno de Isabel tenía los días contados. El entonces general Jorge Rafael Videla asumió como comandante de las Fuerzas Armadas en reemplazo del general Numa Laplane. El plan estaba en marcha. Videla era un hombre de confesión diaria, digamos, o sea, muy vinculado y respaldado por los sectores católicos. Había figuras religiosas como Bonamín y Tórtolo que sin disimulo apoyaban a las Fuerzas Armadas, justificaban las represiones. En el 76, Angeleli escribe una carta a la institución episcopado argentino, diciéndoles un poco, ¿no es cierto?, muchachos, dése cuenta, ¿para dónde va esta cosa? Aquí los grandes defensores de la fe no somos nosotros los obispos, son los militares. Abramos el ojo y de una vez por todas reaccionemos ¿o están esperando que caiga la cabeza de un obispo para darse cuenta de lo que les estoy diciendo? Bueno, esta es la base aérea de Chamical, que jugó un papel nefasto. En la planificación se presume que en el asesinato de Angeleli tuvo una participación activa. Fue un centro de represión y detención, ¿no? Y vamos a entrarle porque no hay nadie. Sí, entramos. Una semana antes del golpe militar, hubo un episodio muy sonado a nivel local y nacional que fue un cruce entre el comodoro Lázaro Aguirre y el obispo Angeleli en Chamical, lugar donde funcionaba la base aérea. Y este comodoro, ante la prédica de Angeleli, lo interrumpe y le dice, perdón, monseñor, pero yo vine acá a un acto religioso, no a una manifestación política. Sí, lo conozco. Entonces, Angeleli, en una de las pocas ocasiones que pierde su serenidad, le dice al comodoro, bueno, tienen libertad de retirarse. El comodoro a su vez le responde, no, no, como soy hombre católico, me quedo. Después, desde la base, citan a dos sacerdotes de Chamical, Francisco Canovel y Carlos de Dios Murias, para pedirles que expliquen el contenido de sus sermones, de sus arengas, de su prédica. ¿Sabes qué? Queríamos preguntarle si teníamos alguna posibilidad de ver la capilla. Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Se podrá? Sí, sí. ¿Quién tiene la llave de la capilla? La llave, no ha venido. ¿Dónde está? La barrera es el suboficial, tiene la madre enferma en... Es que los espero, no. Valvo ya viene. Bueno, para que venga el suboficial Valvo, que es un suboficial que vive acá hace ya varios años, a ver si tiene la llave. Eh, Moya. No tiene el teléfono. Bueno, me hace recitarlo. Bueno, voy y vengo. Este interrogatorio se extiende por seis horas, en una evidente hostilidad, digamos, hacia los sacerdotes, cosa que Angeleri, digamos, represalia a esto, decide suspender los oficios religiosos en la capilla de la base aérea. En contrapartida, a su vez, la iglesia argentina decide enviar nada menos que a Monseñor Bonamín, que decía que los argentinos deben saber que hay pecados contra Dios que se lavan con sangre. Comuniciados número uno de las 30 de comandantes generales. Se comunica a la población que a partir de una fecha, el país encuentra bajo el control combinacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, se produjo el golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón. Asumió el gobierno una junta militar presidida por el general Videla, el almirante Macera y el brigadier Agosti. El vicario castrense Adolfo Tórtolo celebró una misa en la catedral como una muestra de apoyo al nuevo gobierno de facto. Todos los días nos enterábamos de detenidos. La gran mayoría de ellos eran personas vinculadas a Angeleli, a la pastoral de Angeleli, al trabajo en las iglesias o en los grupos comunitarios. No entendía por qué estabas presa. Yo no podía entender. Entonces, me di cuenta por qué estabas presa, un devoto. Porque no entendía por qué. Trabajar por los chicos, trabajar por el cooperativismo, trabajar por un centro vecinal, era malo, no me entraba. Entonces, no podía entender. Y bueno, él venía y visitaba a los presos. Contra viento y marea se imponía, porque era muy dinámico, era grandote, fuerte. Y cuando te miraba a los ojos, te miraba con exigencia, imponía un respeto. Y era reconocido, no era una figura que podía pasar desapercibida. Él entraba. Porque hacía sentir el peso de la justicia que él quería ver a la gente. Que no venía a hacer nada malo. No así te puedo decir de otros sacerdotes como Pelanda López, que era el capellán que después nos daba las misas cuando yo estaba y nos oficiaba las misas. Pero que no tenías confianza en él. Porque no sabía si lo que vos le podías decir a él era un secreto para él o era para delatarte. Los hechos vividos en estos días por detenciones y allanamientos realizados en nuestra provincia han sembrado un profundo sufrimiento en hogares riojanos y miedo en la población. Lamentamos que algunos hermanos nuestros colaboren en tales acciones. Quizá a cambio de alguna dádiva que no puede dejar en paz el alma del que la recibe. También ellos necesitan ver la luz y ordenar sus pasiones descontroladas. ¿Nos sentamos acá? Angelelli no solamente sostuvo a la gente que estaba en la cárcel, sino que también sostuvo a los familiares. Le ponía una mirada distinta a la situación. Era la angustia de no tenerlo, de saberlo preso al hijo, al marido, al familiar. Y él le decía, quizás es un orgullo. Para nosotros fue como decir, bueno, acá la mano viene dura y hay que aguantarse lo que ven. Bueno, hubo golpes a compañeros, especialmente a aquella gente que había estado con Angelelli hasta el poco tiempo de su muerte. Hubo tortura, sí, acá en la cárcel se torturó a todos nosotros. Y fuertes, torturas muy fuertes, muy crueles. Mi vida fue como el arroyo, anunciar el aleluya a los pobres y pulirse en el interior. Canto rodado con el pueblo y silencios de encuentros contigo, solo Señor. Hace más de 42 años que la radio difunde todos los domingos la misa. Y Angelelli la asume como realmente era una forma de comunicarse con todo el pueblo, ¿no? Entonces tenía un lenguaje muy familiar, hablaba con la comadre tal, con fulano de tal, con el don Antonio, que le faltaba esto, que ya llegaba. Bueno, y se comunicaba. Y nosotros, lo cura, que no escuchábamos ninguna misa de esas, la escuchábamos, ¿no? Los que estábamos afuera nos enterábamos de qué pasaba. Luego vino una orden de que ya no se transmitiera más directamente de la iglesia catedral la misa, sino que se la hiciera desde Anillaco, donde estaba el padre Virgilio Ferreira, hacia un estilo que habían impuesto en ese tiempo el régimen militar. En cualquier momento decían que se tenía que dejarse de emitir no la misa, sino el mensaje de Angelelli. La cosa venía mal, nos cuidábamos mucho, nos acompañábamos, se van algunos sacerdotes, sobre todo extranjeros, muy amigos nuestros, Paco Dalteroche, Andrés Heriei, que son dos franceses que estaban acá con nosotros, ahí en el oeste, ¿no? Un viernes santo, como muchas otras veces, a Angelelli, la policía, lo desconoció como obispo y lo trató menos que un simple ciudadano. Permítame los documentos, tomarle los datos de la camioneta y registrarle la camioneta a ver qué llevaba. De hacerlo, abrir la valija y de hacerlo mostrar prenda por prenda todo, dudando de qué es lo que traía. Pero en el fondo era para humillarlo.